Más noticias, más exclusivas, más entretenimiento. Solo aquí en BitNews. ¿Qué onda? Nosotros somos Esforza y los invitamos a que estén pendientes de esta cápsula que hicimos con BitNews. Además estén pendientes también chequen las bases de la convivencia que haremos el próximo viernes 23 de septiembre, 4 y media de la tarde. Nos vamos a ver más noticias, más exclusivas, más entretenimiento. Solo aquí en BitNews.